Lo único que digo es que yo siempre voy a estar listo para pelear. Siempre voy a estar listo para pelear. Y a esta altura quisiera pelear con la gente más peligrosa. ¿No sabes? Quiero pelear con la gente más peligrosa. Si me vas a ganar... ¿Quiénes son para ti los más peligrosos? Yo, o sea, Andy. Andy, que me hubiese gustado uno y mil veces. Sé que yo no soy hombre de decir que... ¿Cómo se llama? De excusa. Sí, sí. Si a ti no te gusta dar excusa. Ajá, no soy de excusa. No fui al 100% a esta pelea como yo... Y cuando tú dices no 100%, ¿qué estaba pasando? Nada, cosa que hubo en mi proceso de... No fui, no fui. Y con todo y eso, muchos vieron qué fue lo que pasó. Yo tengo una revancha... A mí me encantaría. Porque fue una guerra. Eso fue una guerra. Fue una buena pelea. A mí me gusta la guerra. Me gusta pelear ahí. Yo soy del típico goceador que... O te quito del camino o me quitas. Porque eso es el ring. Ese es el goceo. O quítate o quítame. O quítate 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 o